Amequizando. 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 Nace el niño y una estrella, en el cielo brillará, Y los reyes con sus dones al pequeño adorarán, vienen del lejano oriente, y en Belén encontrarán, al niño que a las naciones con su vida salvarán. Melchor, Gaspar y Baltasar al niño adorarán, porque es Dios entre los hombres y nos viene a salvar, incienso y oro llevan ya, y Mirna le darán, porque siendo Dios y Rey, por nosotros morirán. Melchor, Gaspar y Baltasar al niño adorarán, porque es Dios entre los hombres y nos viene a salvar.